Gracias por continuar con nosotros. Y estas son imágenes del derrumbe registrado en un tramo de la carretera hacia Los Chorros, en el carril de descenso luego de las lluvias de esta tarde. Situación que generó fuerte tráfico vehicular en la zona por varias horas. Precisamente nuestro compañero Ingmar Batres nos presenta el panorama a esta hora de la noche. Ingmar, buenas noches, cuéntanos cómo se encuentra el tráfico. ¿Ya se logró habilitar este sector? ¿Ya la gente puede transitar con total normalidad o continúa complicado? Muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Así es, estamos en el kilómetro 17 y medio de la carretera Los Chorros. A mi espalda está precisamente la maquinaria que se utilizó para remover por completo parte del lodo que había caído sobre la carretera. ¿Por qué había caído ese lodo? Bueno, por las lluvias de las últimas horas. ¿Cómo está el tráfico ahí en este lugar? Pues es evidente, sí está un poco pesado, pero fluido. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante de acá donde nos encontramos, kilómetro 17 y medio, hay otro derrumbe similar. Sin embargo, no van a pasar las 9 de la noche y las autoridades pues lo van a remover. El derrumbe fue a eso de las 2 de la tarde. Sin embargo, el tráfico que se hizo en ese lugar fue lo que imposibilitara que las autoridades vinieran con esta maquinaria para que se removiera por completo. Así que fue a eso de las 6 de la tarde donde ya estaba removido y dejaron que el tráfico pues fluyera. Hace algunos minutos ya acaba de terminar la recolección total del lodo que había caído sobre esta parte de la carretera. Ya se puede transitar con total normalidad si usted va, por supuesto, para el occidente del país. Más adelante, algunos metros más adelante donde nos encontramos, está precisamente otro derrumbe, pero es más pequeño. Y las autoridades dijeron que ya dentro de algunos minutos pues van a quitarlo para que el tráfico pueda fluir con normalidad. Repetimos, lo derrumbe que hubo sobre los chorros, pues ya prácticamente en este lugar, kilómetro 17 y medio, ya no hay ninguno. Las autoridades dentro de algunos minutos van a proceder a quitar el otro dentro de algunos metros adelante y ya va a poder usted circular con normalidad. Eso sí, tenga paciencia, pues las autoridades van a estar trabajando en ese lugar para remover todo lo que han dejado las últimas lluvias, compañeras. Así es, Ingmar. Hay que tomar en cuenta entonces esta información después de las lluvias inesperadas para algunos que ocurrieron al mediodía y de forma intensa y que generaron estos problemas específicamente ahí donde tú te encuentras. Preguntarte, rutas alternas. Ya a esta hora de la noche pareciera que no es necesario, pero tú nos mostrabas imágenes y las estamos viendo a tus espaldas y está fluido cuando son las 8 de la noche con 23 minutos, Ingmar. Sí, el tráfico, pues está fluido. Bueno, vamos a mostrarles nuevamente las personas que vienen desde Santa Tecla y se dirigen hacia el occidente del país. Así está, ya están habilitados los dos carriles. Está fluido, sin embargo, pues está bastante pesado, pero usted puede circular con tranquilidad. Eso sí, tenga paciencia porque las autoridades, pues, se encuentran acá a un costado para evitar los accidentes. Con esas imágenes de la carretera hacia Los Chorros los dejamos y nos despedimos a esta hora, compañeras. Muy bien, muchísimas gracias.